Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hoy celebramos la fiesta de la presentación de la Virgen en el templo. Desde muy antiguo se ha celebrado en la iglesia la fiesta de la presentación de la Virgen en el templo. Lo narran alguno de los evangelios apócrifos, estos que finalmente se descartaron porque no estaban totalmente apegados a la verdad, pero que dejaron historias piadosas. Pues una de ellas es esta. Se cuenta que cuando la Virgen tenía tres años, sus papás, San Joaquín y Santa Ana, la llevaron al templo y allí la dejaron hasta que cumplió los doce años para servir. Es una historia piadosa, pero seguramente no fue así. No veo muy lógico dejar a una bebita desde los tres años, además en el templo, que era tan grande y que no era una guardería. En cambio, lo que sí debe movernos a imitar a la Virgen es su cuidado de estar pendiente de las cosas de Dios. Quizá podemos empezar nuestra oración haciendo un poco de examen de conciencia con esta pregunta. ¿Cómo andamos de presencia de Dios a lo largo del día? La presencia de Dios no consiste en que estemos rezando los 60 segundos de cada minuto, sino vivir en contacto y armonía con Dios, como una música de fondo. La presencia de Dios que nos ayuda luego a reaccionar de manera positiva. Mira, te pongo algunos ejemplos. Te levantas y haces tu ofrecimiento de obras. Eso ya te da presencia de Dios. Porque inmediatamente tienes clase de 7 o de 8 de la mañana, prendes tu computadora, dices presente al profe cuando te nombra en la lista y te entra la tentación de apagar tu monitor y de acostarte otro ratito en la cama. Pero miras el crucifijo que pusiste en el escritorio y en vez de dejarte llevar de la flojera, en vez de dejarte llevar por la ley del mínimo esfuerzo, vives la presencia de Dios y le ofreces quedarte sentado y atender. Más tarde tu hermano se mete a tu cuarto y se pone a jugar con tus cosas. Le pides que las deje y no te hace caso. De pronto se oye un ruido fuerte. Volteas y te das cuenta que te lo acaba de romper. Tienes dos maneras de reaccionar. La persona que reacciona, digamos, con ira, que es violenta, que está continuamente enojada pensando en sí misma, no vive la presencia de Dios. Bueno, vamos a imaginarnos ahora a la Virgen en su casa, en Nazaret. Madre mía, ¿tú cómo estarías allí con tus papás en tu vida ordinaria? ¿No eras una persona rara que estuviera metida en ti misma con posturas y actitudes extrañas? Pues claro que no. Eres una niña totalmente normal, alegre, muy alegre seguramente, con gran espíritu de servicio y muy guapa, la más guapa sin duda alguna. De niña trabajarías mucho y bien. No te harías la despistada cuando Ana, tu mamá, te pidiera algún favor. No quitarías el hombro de tus obligaciones. ¿Tú cómo te la imaginas en su casa con sus papás? Yo a María me la imagino ayudando sin que se note y a veces cuando no supiera qué hacer seguro que iría con Ana a decirle, mamá, ¿en qué te ayudo? Cuentan que en la época de persecución religiosa del siglo pasado en México mataron a muchos sacerdotes. Incluso hay fotos de algunos de los sacerdotes revestidos mientras celebraban la misa que los sacaban y los fusilaban a las puertas de las iglesias. Y se cuenta que a los pobres seminaristas les cortaban una mano y de allí se acuñó el término mocho para hacer referencia a que estos pobres pues tenían aquella condición que les avergonzaba y les llevaba a quedarse encerrados en el templo sin prácticamente vida social. Bueno, pues hoy se dice que un mocho es el que se la pasa rezando pero no estudia, pero no trabaja, pero no tiene muchos amigos. Pues ni María, ni tú, ni yo somos, ni queremos ser ningunos mochos. Porque claro que además de todas las obligaciones y servicios que María prestaría en su casa, iría al templo a rezar, eso sí, y con qué piedad y con qué cariño lo haría. Pero no para quedarse allí encerrada, ni para esconderse allí, claro que no. María sabría ayudar a tener las cosas de Dios bien puestas, limpias, las lámparas encendidas y claro, llevaría su mejor vestido. Si hay algo que extraño de estas circunstancias tan raras que nos ha tocado vivir, son las misas presenciales en el colegio donde soy capellán. Era llegar todos los días al templo rayando después de una mañana de confesiones y detrás de mí los dos ayudantes radiantes de poder ejercitar ese encargo en la misa de su salón. Y es que tuvieron un maestro al que habrá que dedicarle otro día una meditación completa. Se llamaba Enrique y era el encargado de capellanía. Ya estaba jubilado con sus 73 años, pero él decía que estaría allí hasta que se muriera. Y así fue. Los niños le agarraron tanto cariño que cuando murió no paraban de llorar. Basta con decir su apodo para resumir en una palabra el cariño que Enrique ponía en las cosas de Dios y cómo supo transmitir a los ayudantes ese mismo amor a Jesús sacramentado. Le llamaban wonder, porque es lo que respondía siempre que los sacerdotes del colegio le preguntábamos por si ya estaba todo listo. Su respuesta era esa. Todo está wonderful. Pues ahora que no puedes ir a misa ni puedes ayudar de vez en cuando a la celebración. Bueno, a misa igual sí que puedes escaparte con tus papás porque hay misa presencial. Es verdad que todavía no puedes ir a misa al colegio, pero rememorando aquellos momentos vamos a pedirle a la Virgen que además de que pronto podamos estar de vuelta en esas andanzas y que lo hagamos con el mismo cariño con que ella trataría las cosas de Jesús. Pídele también que todo aquello que se llama urbanidad de la piedad, que consiste en hacer siempre una genuflexión pausada frente a Jesús sacramentado, en ir siempre lo mejor vestido a misa para demostrar con ese gesto tu cariño a Dios, en procurar estar siempre atento a las rúbricas de la misa, a contestar con claridad. Luego todo eso te lleve también a no ser un mocho, sino todo lo contrario. Que al salir a la calle, que al volver a tu casa, te lleves ese buen olor de Cristo a todo lo que haces. Pues bien, vamos a hacer exámenes en esta oración. Pensando en María, ella cómo viviría sus obligaciones de estudio, cómo serían sus diversiones. No pensamos en la Virgen siendo joven como una persona extraña, no sé, aburrida, la típica nerd. Era, insisto, una muchacha, una niña normal y corriente. Claro, sin pecado concebida, pero eso no significa que actuara de modo raro. Pues vamos quitándonos de la cabeza el pensamiento de que las cosas buenas o divertidas de este mundo o engordan o son pecado. Qué reduccionismo más absurdo. Si es todo lo contrario, convéncete, nada ni nadie va a llenar tu corazón tanto en esta vida como ser amigo de Jesús. La Virgen pondría siempre en las cosas de Dios el cariño más grande. María pondría siempre las cosas de Dios en primer lugar. Pues vamos a revisar. ¿Qué actitud tenemos a la hora de rezar? Es increíble con qué facilidad nos olvidamos de ti, Jesús. ¿Te imaginas el panorama de una vida dándole la espalda a Dios o vivir como si Dios no existiera? Por eso vamos a terminar con un propósito. Vivir todos los días las normas del plan de vida espiritual. ¿Y estas qué son? Bueno, pues son parones que vamos haciendo a lo largo del día que nos mantienen en presencia de Dios. Desde que nos levantamos, hacemos el minuto heroico, que significa inmediatamente salgo de la cama con un salto y hago mi ofrecimiento de obras que luego tendré que renovar a lo largo del día. Luego un ratito de oración, más adelante la lectura espiritual, si tengo una iglesia cerca, una visita al santísimo o la santa misa y de camino, ¿por qué no? El santo rosario. Y todo sin distraerte de lo que sueles hacer cada día. Sería más bien como esas normas de piedad, como la sal que sazona los platos. No se ve, pero le da sabor. Así le da sabor a tu vida, a la presencia de Dios. Pues vamos a terminar acudiendo a la Virgen Santísima. Madre, que tú nos ayudes a mantener esta presencia de Dios a lo largo del día. Que tú nos enseñes a vivir así, con esa alegría a las cosas ordinarias y también con esa alegría, esos detalles de cariño con Jesús sacramentado en el templo. Y te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.